¿Qué es la línea? En los diversos allanamientos que hemos realizado y los diversos operativos, tenemos a la fecha 88.920 sesiones de interceptaciones telefónicas, 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 17 allanamientos, 650.000 folios, 2.814 dúas, 100 desplegados, 32 agendas, 100 personas relacionadas con investigaciones o con información financiera y 22 empresas. Entonces, a partir de tener este material para análisis, hemos continuado con las líneas de investigación. Y hemos determinado que las personas referidas en las interceptaciones telefónicas, a la luz del diferente material que se ha examinado y que he relacionado anteriormente, creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal a línea. Y asimismo, hemos planteado antejuicio contra el señor presidente de la República, por estimar también su participación en estas actividades ilícitas de la línea. El antejuicio ha sido presentado esta mañana, hace un momento, y en el apartado de conclusión del mismo le indicamos al organismo judicial que la documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las interceptaciones telefónicas disponibles llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea. Asimismo, que es altamente probable que las menciones al uno, al mero mero, el dueño de la finca, hagan referencia al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Con todo esto, dado el análisis global que se debe hacer, el análisis de conjunto, sistemático, con lo que en las escuchas telefónicas, como ha sido ampliamente conocido a partir de la presentación que se hizo en la primera declaración en la audiencia inicial en el caso de La Línea, todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Roxana, Ingrid Roxana, Valdetti Elías, que fue la razón por la que se pidió una orden de captura en su contra y que se hizo efectiva en la mañana de hoy. No hay duda por las referencias que se hacen, inclusive a reuniones que se realizaron con el presidente de la República, que todas las referencias al uno y a la dos corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. De esa manera, hasta el momento de hoy, encontramos que en toda la organización con sus beneficiarios, este es el organigrama, que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón, la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la República y la señora Ingrid Roxana Valdetti. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia. Gracias. Gracias.